Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Invitado esta noche a Magazine Pacífico, el candidato a la alcaldía de Cali por el partido Alianza Verde, Jorge Iván Ospina. Jorge Iván, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Un saludo muy especial para usted y para toda la comunidad que nos ve. ¿Por qué quiere ser nuevamente alcalde de Cali? Si algunos podrían pensar, usted ya tuvo su oportunidad. Porque tenemos un colectivo más maduro, con mayor experiencia, porque el paso por el Congreso nos dio más capacidad de gestión, porque hay muchos temas que se tienen que concluir y porque somos muy jóvenes y la juventud la debe aprovechar en servicio para la comunidad. Usted es el candidato del partido Alianza Verde, el cual fue presidente, pero Gustavo Petro ha dicho públicamente en varias oportunidades que lo respalda. ¿Eso quita o pone? ¿Suma o resta? En realidad me enorgullece. Yo he tenido la oportunidad de votar con Gustavo Petro en su candidatura presidencial. Me parece que es de ese tipo de liderazgos que interpreta a las nuevas ciudadanías y que seguramente le va a aportar mucho al desarrollo de la sociedad. Sin embargo, Gustavo Petro es Gustavo Petro, Jorge Iván Ospina es Jorge Iván Ospina. Si me suma o me quita, yo no lo veo así. Yo creo que un proyecto colectivo como el nuestro debe tener diversas formas de pensar a su interior. La de Gustavo Petro es una de ellas. En tiempos de campaña y polarización, Jorge Iván, dicen algunos de sus detractores que usted no le cumplió a Cali porque todas las megahoras no se terminaron. Incluso por estos días apareció un abogado que dice que va a poner una demanda para que le devuelvan la plata a la gente. ¿Cómo convencería usted en 40 segundos a los caleños de lo contrario? La incultura tributaria nunca es la ruta para el mejoramiento de las condiciones de una sociedad. Todo aquel que orienta a que no se paguen los tributos de manera populista es un señor irresponsable. Las megahoras se planificaron en nuestro gobierno. Era imposible terminarlas en un periodo tan corto de tiempo. Sin embargo, 17 de ellas hoy le sirven a la comunidad, transformaron la sociedad, generaron empleo, generaron nuevos referentes de carácter arquitectónico y de espacio público. ¿Duerme tranquilo o hay algo que le quite el sueño? No, yo duermo muy bien. Duermo perfecto, maravillosamente bien. Tengo de 12 de la noche a 5 y media de la mañana todos los días. Sí, ni siquiera investigaciones que están pendientes y que por estos días parecen tomar un ritmo distinto en un año político. No, los servidores públicos en una sociedad como la nuestra son investigados por cualquier cosa. Son investigados por qué hizo, por qué no hizo, además porque se convierte la investigación en un argumento de acción política de los limitados mentales. A nosotros ello no nos preocupa. Han pasado 8 años, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Personería, identifican que no adelantamos la acción pública desde la corrupción y por ello todo ha salido muy bien. ¿Es cierto que los amigos del alcalde Morris Armitage lo están apoyando a usted con tal de que el Chontico no sea alcalde? No, realmente no es así, pero esa es una pregunta a hacerse la Armitage. Nosotros queremos acopiar la calenidad, la diversidad, la pluralidad y queremos sumar desde todos los frentes en este propósito de gobernar a Cali por 4 años. Jorge Iván, el 28 de agosto de 1985 fue asesinado su padre, Iván Marín Ospina, dirigente e integrante del movimiento M-19 en un operativo del ejército en el barrio Cristales y mientras se adelantaba un proceso de paz. Ese día usted fue retenido y estuvo preso por espacio de algunos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo fue esa experiencia? Estuve preso un año. ¿Tenían los 18, 19 años? Sí, es un momento dolorosísimo. Nadie debiese tener la muerte de su padre en los brazos a través de una confrontación con el Estado. Pero ocurrió, hicimos el duelo, nos recuperamos de ello y decidimos que el mejor homenaje que pudiésemos adelantar a Iván Marino es el diario cumplimiento del deber, es servirle a la sociedad. ¿Cuál es el tema bandera de su campaña en 30 segundos? Podemos más. Podemos solventar las crisis que tenemos en este siglo XXI en una sociedad que se adapte al cambio climático. Podemos más a través de mejorar la calidad educativa y hacer un gran esfuerzo para que nuestros niños y nuestras niñas tengan inclusión a partir de la educación. Podemos más en términos de superar la movilidad limitada que hoy se tiene, aprovechando el corredor férreo, teniendo el tren de cercanías, complementando el mío y constituyendo espacios alternativos de movilidad. ¿Es cierto que usted de niño era muy travieso y un día se le perdió a su mamá? Sí, pero harto, harto. ¿Cómo fue esa historia? Cinco años, fui al río, en el río me he perdido, una crisis familiar brava, pero por fortuna en horas de la noche apareció. ¿Cuántas camisas compró para la campaña? ¿Ola Lava como el técnico del Junior Comezaña? No, 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 tengo muchas camisas azules, estoy esperando la que me regale Gildardo, va a tener más. Jorge Iván, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. Bueno, mucho gusto.